Nos unimos, estamos todos, juntos somos uno. Un modelo educativo mediado por la tecnología. Los alumnos acceden a los contenidos a través de plataformas multimediales desde la comodidad de su hogar con el asesoramiento permanente de nuestros tutores de aprendizaje presencial. Potenciamos la formación de los estudiantes a través de pasantías y de nuestro exclusivo portal de empleo para alumnos y graduados. Contamos con una modalidad que se adapta a tu estilo de vida. Universidad Siglo XXI. Último bloque de quórum del programa político de la región. Aquí estamos, un poco para analizar lo que ha sucedido, lo que está sucediendo y lo que puede llegar a pasar. Una buena, en definitiva, tras un conflicto que ocurrió en la mañana del día martes con FESTRAN, con la Federación de los Trabajadores Municipales, donde un paritario, en definitiva, un representante de las paritarias, desde Reconquista, una vez que ya habían firmado todo, se levantó de la mesa, aparentemente alguien del otro lado dijo che, es una locura lo que están por firmar para el aumento paritario de los municipales. Cuando retornó, agarró el papel que habían firmado, taca, 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 lo rompió en mil pedazos. Es por eso que FESTRAN luego llamó a una reunión plenaria que se iba a llevar a cabo en la mañana del día de hoy, pero reaccionaron, en definitiva, los representantes paritarios y dijeron che, pará, no llevemos esto a un conflicto mayor. Y se terminó arreglando el incremento el cual estaba establecido para los trabajadores municipales, comunales, en definitiva, para los trabajadores nucleados en FESTRAN, en lo que es los distintos sindicatos también que conforman a dicha federación. Hablamos en esta editorial de los pasos en falso del gobierno. Una vez más, pasos en falso del gobierno una vez más. El hecho de hacer una cosa y rápidamente hacer otra, o proponer algo que la gente confíe en ellos y que luego termine habiendo una traición. ¿Por qué no llamarlo y decirlo de esta manera? Y que cuando uno se queja, dan nuevamente marcha atrás. Cuestiones un poco de no analizar del todo bien o de manotazos de ahogado. Esa creo que es justamente la definición. Nuevos manotazos de ahogado del gobierno nacional. Ante la gran necesidad de obtener divisa extranjera, ante la gran necesidad de obtener dólares, ¿qué es lo que busca? Por un lado, que se venda el cereal. Y por otro lado, ¿cómo hacer para que no se termine liquidando esa divisa extranjera en otro lado? ¿Pero qué pasa ahora con el blue? ¿Por qué? Y se lo trataremos de explicar un poco. El gobierno nacional propuso este que se llama el dólar agro, el dólar soja, donde el productor vende y cobra a 200. 200, en definitiva, le dan por cada venta que lleve a cabo el valor reflejado a un dólar de 200, para ser explícito junto a ustedes. Pero, ¿qué pasó aquí? Una vez que se llevó a cabo esto y donde tuvo gran aceptación en el productor agropecuario, que terminó liquidando justamente porque decían, bueno, nos conviene, es un buen negocio para nosotros. O, casualidad, ¿qué pasó? El gobierno y una marcha atrás. En este caso, ¿cuál era la marcha atrás? Decirles, para, 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 para. Todos los que vendieron ahora, no van a poder comprar dólares en lo que respecta al dólar oficial, al dólar MED, todo lo que es el dólar en blanco, en definitiva. El dólar financiero, o al dólar, a los 200 dólares que te permite el gobierno tan generoso de poder adquirir por mes. Entonces salieron todos a quejarse y dijeron, pará, pará, si vos me dijiste y me dabas a entender que era buen negocio para ambas partes, que yo venda el cereal, ahora no puedo yo hacerme de estos dólares, me pones esta limitación. De última, avísame antes para que yo decida si lo hago o no lo hago. Ante esta situación, otra marcha atrás del gobierno. Y dijo, bueno, 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 a ustedes los dejamos y vamos en contra de las cerealeras. En definitiva, decirles a las cerealeras, bueno, no pueden comprar justamente dólares ustedes a partir de ahora. Todos aquellos que liquidaron en el denominado dólar soja. ¿Qué pasó entre ayer y hoy? Que fue justamente cuando se dio esta medida. Subió el blue. ¿Por qué? Porque esa restricción de poder comprar el dólar de manera oficial lo hizo ir a través del mercado paralelo, el mercado que se encuentra el dólar en definitiva y es por eso que la divisa extranjera ha subido. Un nuevo paso en falso del gobierno o hacer un paso para adelante y dos para atrás y luego tratar de avanzar nuevamente en una Argentina donde no se puede controlar para nada la inflación. Hay muchas necesidades, hay muchas carencias, hay poco diálogo. Quisieron matar a la vicepresidenta en una Argentina cada vez más difícil poder vivir de esta forma. Esperemos que todo se pueda solucionar. Hasta dentro de siete días. Gracias por elegirnos siempre. Aquí estaremos en cuerno en el programa político de la región. Evolucionamos cuando decidimos brindar nuevos servicios a nuestra gente. Evolucionamos cuando aquel día nació CreditCat. Evolucionamos cuando comenzamos a expandirnos más allá del horizonte. Evolucionamos cuando creamos Bicat, la billetera virtual de los socios. Evolucionamos con DesarrollosCat, el nuevo concepto en techo propio para la ciudad. MutualCat es sinónimo de evolución, creciendo en la dirección correcta, siendo líderes por confianza y renovación. Sigamos evolucionando juntos. MutualCat, haciendo siempre que tus sueños se hagan realidad. Estés donde estés, Canal 1 va con vos. Noticias de la Ciudad 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 de la Ciud Gracias.